El Gobierno de Gran Bretaña, la señora Sánchez Llegó el tiempo de partir A un infierno debo ir Siento el miedo que hay en mí Siento el frío que hace aquí Solo en mi trinchera quiero estar El gobierno argentino y el pueblo argentino Pero este camino abierto Pueden arrecerte Y presentar Ya no siento paz ni libertad Ya no tengo nada, nada Nada más Oye una voz grita La verdad Ya no son unas bendigas Nada más El pueblo argentino Si quieren venir Que vengan Te presentaré la batalla No sé 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 Sí No sé No sé No sé Ya no No sé Vuelan mil esquilas hacia acá Ya no siento más libertad Ah, no tengo nada, nada, nada más Con una voz gritar la verdad Y eran solo unas mentiras, nada más Puedo mirar y ver tu sombra tras de mí Puedo mirar y ver lo que hubiera fui ... Gracias por ver el video